Realmente es sorpresivo, gratificante en principio, encontrarse inclusive con mucha gente de alguna manera conocida, que ha tenido vivencias similares, que hemos participado en lo que fue el desarrollo de la universidad, porque cuando vinimos éramos nosotros, digamos, prácticamente todo se fue haciendo al tiempo que nosotros fuimos creciendo en conocimiento y todo eso, o sea que realmente es muy lindo y creo que es un acto de apertura interesante de la nueva conducción de la universidad. Realmente nos hacía emocionar cuando contaba su historia, ¿no?, de que estuvo en la plaza pidiendo por la universidad y que todos sus años transcurrieron aquí luego. Sí, digamos, esas son pequeñas cosas que tienen, digamos, que no tienen que ver con lo que uno hace, sino tienen que ver con lo que le sucede. Yo había viajado a Corrientes, yo tenía la pensión, recuerdo que volvimos de Corrientes y mi papá nos habló todo el camino. Le pegó que yo me iba y era el camino que nos teníamos que ir, de las perdices a Corrientes, sin haber salido muchas veces de casa. Y, bueno, este golpe de aire fresco de la Universidad de Río Cuarto realmente fue muy interesante porque le brindó a, digamos, no a mí solamente, sino a todos los compañeros que tuvimos, que eran de La Pampa, que eran de San Luis, que, digamos, tuvieron aquí en esta universidad una oportunidad hermosa con una cantidad de docentes que venían, vinieron de distintos lugares del país. Muy emocionante el tema del inicio de la universidad porque teníamos todos nombres y apellidos, digamos, todos nos conocíamos. O sea que fue una vivencia más que importante. El tema, el acto de... Recuerdo el sol, que cómo daba el sol el día que se firmó la ley de la universidad en el balcón ahí de la municipalidad. Y si bien era toda una revolución, creo que no lo terminaba de entender yo en ese momento, como lo veo ahora a la distancia, digamos, de lo significativo que fue todo eso.